¿Qué es el diálogo ciudadano? Precisamente a un mes de cumplirse el fallo de la Corte Internacional de Justicia está nuevamente con nosotros, doctor Eduardo. Buenas noches. Mil gracias por esta invitación y muy complacido de estar nuevamente en San Andrés. Con nosotros también está el SAR Anticorrupción Leandro Pájaro Balseiro a propósito de comunicaciones que ha remitido a varias instancias políticas del departamento relacionadas con la autonomía regional. Vamos a comenzar precisamente por preguntarle al doctor Eduardo Verano de la Rosa cómo le ha ido por todo el país en la promoción de Colombia, país de regiones. Muy positivo. Yo creo que ha sido un ejercicio con las dificultades propias de una idea que irrumpe en el espacio nacional con mucha claridad. Creo que es una solución para los problemas que en este momento tiene el país. Pero de todas maneras hay un miedo al cambio que nosotros tenemos que luchar y vencer. Porque realmente en este momento hasta el mismo Bogotá, nosotros toda la vida hicimos un ejercicio y un discurso, como lo hablábamos la vez pasada aquí en este mismo escenario, un discurso contra el centralismo y asumíamos que el centralismo siempre decíamos centralismo Bogotá y nosotros decíamos que era Bogotá el que tenía de una u otra manera, pues atropellaba al país con ese afán de acaparar todos los espacios de poder y todas las decisiones. Sin embargo, hoy la entidad territorial más afectada precisamente por ese centralismo es Bogotá. Hoy estamos viendo cómo hay un enfrentamiento, hay unas dificultades en la dirección de la propia Bogotá. El mismo alcalde de Bogotá tiene dificultades con la presidencia de la República y sus ministros, precisamente porque no tiene espacio el propio alcalde de Bogotá para tomar las propias decisiones que tienen que ver con los problemas locales que son de su resorte. Doctor, pero esa crisis que todos estamos viendo a través de la televisión por la autonomía de la ciudad capital frente a las injerencias, en este caso del gobierno nacional, amenazan de pronto. Pensamos aquí con extenderse porque también la clase política bogotana habla de Bogotá, región capital, circunscribiéndola a un eje de poder distinto del departamento de Cundinamarca. Tendrán que llegar a eso, tendrán que llegar a ver qué es lo que está pasando en todo el país. Todo el país se está dando cuenta, aquí con Leandro seguramente vamos a coincidir en muchos aspectos por lo que estábamos hablando antes de empezar el programa, en el sentido, lo que está tratando cada rincón del país es tener la capacidad de manejar sus propios asuntos para poderlos impulsar, para poderlos desarrollar. Eso en todos los países avanzados del mundo es lo natural y es lo que ocurre en Estados Unidos, en Francia. Siempre hay espacios de instituciones que permiten que las personas de una manera ordenada, organizada, con tiempo, puedan manejar los recursos y las competencias más cercanas a su propio entorno para poderlo transformar, para poderlo dirigir, para poderlo orientar. Lo contrario, el centralismo, que es lo que ocurre en Colombia, unas muy pocas personas se abrogan el derecho de tener el manejo de todos los asuntos importantes del país sobre la base de que el resto son analfabetas, de que el resto son corruptos, de que el resto no tiene la injerencia o no tiene el conocimiento para poder dirigir. ¿Qué ocurre? Tal atrapamiento de tantas funciones en unas muy pocas personas, pues obviamente los hacen fracasar, finalmente. Y eso fue lo que pasó con el caso de San Andrés. Si se hubiese dejado que más gente de San Andrés hubiese participado en el proceso, los resultados tal vez hubiesen sido absolutos y totalmente diferentes. Si nosotros en la región Caribe tuviésemos más injerencia en la definición de nuestras carreteras, de nuestros trenes, hubiésemos hecho un diseño totalmente diferente de muchos de los desarrollos, especialmente de la parte de infraestructura. En el mismo Bogotá, si hubiese tenido más injerencia, más recursos, seguramente hubiesen tenido más agilidad para tomar las decisiones en materia, por ejemplo, de transporte masivo. Y hoy están atrapados, hace más de 20 años están discutiendo de cómo debe ser el transporte masivo de Bogotá. Y mientras tanto, Bogotá va hacia el colapso total en materia de transporte, en materia de movilidad, porque no han tomado las decisiones. Llevan 20 años tomando decisiones. No es el centralismo, el sistema gubernamental que realmente tiene la agilidad para que nosotros podamos tener un país donde se estén tomando por todas partes las decisiones por una gente que se apersone de ellas. Ese es lo que nosotros queremos, autonomía. Esa palabra autonomía, yo fui uno de los impulsores, está a lo largo y ancho de toda la Constitución, precisamente porque es una filosofía de manejo, es la autodeterminación, el autogobierno, es la manera en que yo me responsabilizo. Al revés, cuando yo no tengo ninguna responsabilidad para manejar mis asuntos, entonces yo siempre tengo el pretexto para que las cosas que se hicieron no se hicieron porque el centralismo. Yo no quiero tener ese pretexto, yo quiero tener la responsabilidad y responder por mis asuntos en mi territorio. Precisamente esa palabra autonomía es la que hoy por hoy juega un papel fundamental en San Andrés, a propósito del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Este pueblo ha comenzado a recalcar ese preciso momento de autonomía que requiere este pueblo, San Andrés. Por ello, la pregunta que le formulamos al Sal Anticorrupción Leandro Pájaro Balseiro es esa. Usted acaba de oficiar recientemente a todas las instancias políticas en San Andrés sobre más de siete artículos de la Constitución Política que hablan precisamente del principio de autonomía administrativa. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué respuesta ha obtenido? Gracias, Félix. Hasta la fecha ninguna. Por lo tanto, vamos a insistir. Ahora estamos tocando parte de las organizaciones sociales porque de no cumplir con ese cometido del deber constitucional que tienen los líderes políticos, pues nosotros, la comunidad, en ejercicio de la soberanía popular que tenemos, les haremos entender de que lo tienen que hacer. Por lo tanto, pues, elaboraremos algún mecanismo democrático como con la consulta ciudadana, la consulta popular interna, y procederemos para que eso se dé. Así como el doctor Eduardo Verano de la Rosa la acaba de manifestar. Ahora, no es que sea capricho de uno. Yo les pregunto a todo el mundo, ¿cuándo fue que este pueblo de 45 millones de habitantes alguna vez se puso de acuerdo para un propósito? Fue en julio de 1991. Ahí coincidimos todas las organizaciones sociales, religiosas, políticas, de razas, de mujeres, afrodescendientes, todos los partidos políticos, sindicatos, ¿sí o no? Todos coincidimos en un solo texto, ¿qué es este? ¿sí o no? Y si nos pusimos de acuerdo y ahí plasmamos el principio de autonomía administrativa, aunque yo menciono el artículo 298, 929, 300, 302, 306, 7, 8, y rematando con el 310, el doctor Eduardo Verano de la Rosa acaba de decir, está plasmado el principio afín a través que en la columna vertebral, que es el principio de participación ciudadana. Ese es el eje central de esta constitución política, el derecho a participar. Pero más adelante entonces el constituyente primario lo centró en la participación territorial. ¿Por qué? Porque nadie mejor que las personas que viven en el entorno a ese ente territorial, que son muchos y son diversos, con muchas características diferentes. Aquí tenemos todos los climas, alturas, llanuras, mesetas, ¿me entienden? En este nivel del mar tenemos costas, tenemos páramos, entonces precisamente, como lo acabo de decir, que mucha barca poco aprieta. Un funcionario del orden central no tiene conocimiento sobre todas las regiones. Por ello es necesario, es indispensable para el desarrollo armónico de cada región, que los habitantes de cada ente territorial, que son los que mejor conocen, las necesidades, las prioridades, tanto ambientales, sociales y económicas de excepción, pues sean las que tomen la determinación de dirigir esa región de manera social, económica, planearla, desarrollarla acorde a las necesidades, que nadie mejor que los habitantes, los pobladores de esas regiones, que ellos que son los que no saben, pues lo hagan, tengan la autonomía administrativa para desarrollarla. Doctor Eduardo, ¿no actúa de manera antinatural el Presidente de la República, los señores congresistas, cuando están actuando incluso por fuera del marco constitucional, que es una orden de constituyente primario? Mira, Félix, yo creo que el doctor Pájaro ha dicho algo clave. La participación ciudadana, que es la esencia de la Constitución del año 91, donde pasamos de una democracia representativa a una democracia en la cual ya nosotros somos los que le damos, no el poder a una persona para que nos represente, sino le damos un mandato claro y le estamos diciendo para qué queremos que nos represente. O sea, cada persona, un congresista, un gobernador, un alcalde. Los diputados, concejales, todos. Reciben el mandato del pueblo, pero le dan una orden. Ustedes lo vamos a escoger, pero nos representen en este sentido. Y tanto es así que está la figura de la revocatoria. Por eso, porque no está. Si no, es una figura que nunca ha operado. Todavía no ocurre el primer caso de un mandatario revocado. Porque realmente hay el temor de la revocatoria. Entonces se legisló la revocatoria con tanta confusión que finalmente no va a ser viable ninguna revocatoria. Entonces, nosotros tenemos que tratar de sintonizar al pueblo con la propia constitución y a la constitución a su vez con el propio pueblo, para que esos principios no queden ahí sencillamente al desgaire, como si fueran un adorno dentro de un arbolito de Navidad. No, es algo bien importante el principio de la autonomía. Pero si uno coge el texto de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial o cualquier otra legislación que se haya hecho con respecto a este tema de la autonomía, vemos que se ha burlado, que no se le ha prestado la atención debida. Precisamente. Si de pronto el Ejecutivo, que dicta las normas, no desarrolla exactamente, se aparta, se margina de lo que le está dando el pueblo como mandato, pues está actuando de manera antinatural. ¿No sería de pronto objeto de sanciones e incluso de pérdida de vestiduras, de destitución precisamente por ese tipo de temas? Nosotros, hubo una reunión en Barranquilla hace en el mes de septiembre, de la Corte Constitucional. El tema era regiones, autonomía territorial. Hubo un espacio donde durante tres días ellos trajeron técnicos especialistas de México, de España, de Francia, de Italia. A su vez invitaron a los más importantes pensadores de aquí de Colombia con respecto a este tema. Y realmente hay una autonomía. Yo creo, y fue lo que nosotros dijimos públicamente, porque nos invitaron a hablar, que la misma Corte Constitucional de una u otra manera no había cumplido a cabalidad con su función cuando no echó para atrás la ley orgánica de ordenamiento territorial. Sencillamente consideró que debía darle una nueva oportunidad para que el Congreso y el Gobierno avanzaran en los textos que se debían tener en la parte legislativa para cumplir con la Constitución. Yo creo que en ese momento la Corte Constitucional, la máxima autoridad finalmente de nuestra organización política nacional, es el que ha debido decir con toda claridad, la ley orgánica no cumple a cabalidad con los mandatos constitucionales. No desarrolla el principio de autonomía. No permite que las regiones tengan cabida en el entorno jurídico de nuestro país. Y eso realmente va contra la Constitución, porque no pueden haber en una Constitución artículos de primera y artículos de segunda. Los artículos de primera, la Fiscalía, el Banco de la República, los derechos humanos, los derechos ambientales, esos sí son de primera, esos sí se cumplen. Pero los que tienen que ver con la autonomía territorial, con el manejo del Estado, con el manejo del poder, donde mayor injerencia pueda tener la gente en el manejo de su propio entorno, esos no son de segunda. No, no puede haber de primera y de segunda artículos en la Constitución. Todos tienen la misma validez y la autonomía territorial que está fundamentada, que está basada, que está aquí consagrada en el texto de nuestra Constitución, se tiene que respetar. Bueno, usted ha hecho un planteamiento muy valedero. Hay que conectar la Constitución con el pueblo y el pueblo con la Constitución. Lo llevo a una pregunta que le formuló a Leandro. La respuesta ciudadana a esas mismas inquietudes que usted le planteó a la clase política, ¿cuál ha sido? ¿Ya hay pedagogía, educación sobre ese tema de autonomía? Hombre, sí, existe mucha recepción, Félix, la gente me motiva, me impulsa y que vamos para adelante. Tanto es así que me están promulgando y lo vamos a hacer, vamos a plantear la realización de un cabildo abierto. Yo creo que, bueno, yo siempre he dicho que a lo malo se le salga lo positivo. En esta vida todo lo malo también está algo positivo. Yo creo que este fallo va a quedar en la memoria, no solamente San Andrés, esta fecha, sino de toda Colombia, porque yo tengo el pálpito de que San Andrés le va a tocar liderar una política revolucionaria de plasmar, de concretizar en la realidad el principio de autonomía administrativa. Entonces es bueno que todos los andresanos, en cabeza primero del grupo de Nico Reisal y los demás sanandresanos que vivimos aquí, y aquí aprovechando la circunstancia, esa plataforma que está haciendo el doctor Eduardo Hernández de la Rosa, recorrer todo el país para que promulgue el movimiento revolucionario, de ejercer el principio de autonomía administrativa, que no quede como una simple entelequia plasmada y como una cláusula petra, sino que todos los entes territoriales, concretemos ese principio de autonomía administrativa. Ojalá que el tiempo diera para leer los cinco artículos, verá que no tiene ninguna discusión, está taxativamente plasmado en las condiciones que esto no permite discusión absoluta, no acepta debate, no acepta rechazo en absoluto, porque el constituyente primario lo plasmó aquí. Claro y tajantemente, imagínate. Hasta San Andrés, mira, San Andrés, el ente territorial está facultado para enajenar bienes que afecten con el desarrollo armónico de la región más San Andrés. Entonces vamos a irle, fíjate, y si me permiten, voy a plantear, mira, los efectos negativos que tiene la obstaculización de ese principio, de ese norte orientador, que 45 millones, por eso siempre dicen, yo siempre lo acataré, que muchas cabezas piensan mejor que una, esas 45 millones de cabezas de cerebro hicieron, esto para mí es perfecto, aunque lo se estén desarticulando, pero la esencia está plasmada ahí, ¿ya me entiendes? La orientación está plasmada ahí, el propósito está plasmado ahí, yo creo, yo quiero que usted, unos líderes que nos ayude a recuperar esa, que retomemos la constitución, o sea, la verdad es la democracia participativa, tanto es así, que ya la soberanía no radica en la institucionalidad, no radica en el presidente, la soberanía radica en el pueblo, la soberanía es popular, entonces ahora, desde ahora yo hago un llamado, y todos debemos multiplicar ese llamado, de hacer el movimiento revolucionario, no sin armas, no políticos, no ciudadanos, de hacer valer el principio de autonomía de ideas, de hacer valer el principio de autonomía administrativa, que sepa que esta, por el hecho de estar relegando a San Andrés, a los habitantes de San Andrés, que menos que ellos, nadie menos que ellos, nadie más que ellos tiene el conocimiento histórico, ancestral de 400 años, de ese pueblo estar viviendo aquí, y otra cosa que no solamente en territorio archipiélago, parte de la costa de Costa Rica, desde Pueblo, Puerto Limón, Puerto Viejo, Cahuita, hasta las costas, hasta la frontera con Panamá, es de este grupo étnico reizal, Honduras, la misma costa del Moguicho, que está parte de la plataforma continental, de Nicaragua, es de este mismo grupo poblacional étnico, los mismos apellidos, la misma lengua, el mismo comportamiento, la misma costumbre, la misma forma de vestir, la gastronomía, todo, todo, es exactamente el mismo pueblo, así que, el mismo Rondón, el mismo Rondón, todo, es el mismo pueblo, entonces no se trata solamente con el departamento archipiélago, sino toda una región, y por culpa del desconocimiento de los pobladores ancestrales de no incurrirlos dentro de ese proceso, se perdieron la herramienta, se perdieron el argumento, ahora, dice una cosa, para mí que la falla, se intenció, con fundamento en eso, en el desconocimiento de ese grupo étnico poblacional que habita esta región. Doctor Eduardo, precisamente, retomando esa frase de revolución para la autonomía, pues, ¿cómo le ha ido usted con la academia, con los centros del pensamiento en las distintas regiones, precisamente, para lograr una cohesión fundamental en torno a ese principio? La academia no puede estar en ningún momento por fuera, ni aislada, ni puede desconocer, primero que todo, que son principios de vida fundamentales, de la constitución que están consagrados en la constitución del año 91, ahí hay un consenso, ahí hubo una armonía, ahí para llegar, yo quiero recordar cómo fue ese momento en el cual se hizo esa constitución, era un momento... La séptima papeleta. La séptima papeleta, pero había un momento de confusión total en el país y el país se pone de acuerdo en que es necesario cambiar la constitución para arrancar, y uno de los planteamientos básicos, fundamentales, en la tercera línea de la constitución nueva, ahí está consagrado ya al principio de la autonomía de las entidades territoriales para su propio manejo, de ahí en adelante hay 10 artículos que ya hablan de la autonomía, entonces no se puede desconocer. Lo que ocurre es que creo yo que debemos ya pasar de la academia, y por eso me estás preguntando por las academias, yo quiero pasar ya de la academia a la política, porque de esto se trata, es de la política, la política es el arte de gobernar, es el arte de manejar los asuntos públicos, y nosotros no podemos continuar únicamente con un discurso meramente académico que los políticos se burlan de él, no, vamos a pelear con los políticos en su escenario, vamos a llevar esto que esto es un proceso político, no hay balas. ¿Por qué los políticos están acomodados en el sistema centralista? Los políticos están acomodados en el sistema centralista, el sistema, Leandro, el sistema centralista los adopta, los acoge, les entrega prebendas, y por lo tanto los calla, no, ese no es el sistema que nosotros queremos, un sistema en el cual haya un gobierno todopoderoso, maneja el 90% de los ingresos corrientes de la nación, de los dineros gubernamentales del país, el 90% los maneja la nación, cuando se maneja tanto poder, cuando se maneja tantos recursos, donde se maneja tantas decisiones importantes, obviamente que todo el esquema político está detrás de quien lidere y maneje esa torta, esa nación, y el 10% que manejan todos los alcaldes y todos los gobernadores, obviamente no pesa en la política del país, entonces lo que tenemos es que revertir esa torta, nosotros creíamos que era importante que hubiese un reparto más equitativo de esos recursos, un 50% lo manejara la nación y un 50% lo manejara las entidades territoriales, para que éstas tuviesen entidad, presencia, capacidad de manejo, capacidad de decisión, cuando eso ocurra, este país será totalmente diferente, que es como ocurre en cualquier otro país del mundo, todos los países de Europa, como tú lo estás diciendo, tienen provincias administrativas, y manejan con autonomía. Yo quiero plantearle tanto a Leandro como al doctor Eduardo Verano de la Rosa el siguiente interrogante, y es cómo lograr o por dónde comenzaríamos en San Andrés, ya que usted ha venido bastante a San Andrés, nos ha de pronto puesto en sí las semillas de este tipo de organizaciones, para que ese término, autonomía administrativa como principio de desarrollo, pues comience a estar en la cocina, en el comedor, en el cuarto, en los sitios de trabajo, para que todos hablemos el mismo idioma, la misma idea de autonomía administrativa financiera como principio de desarrollo. Creo que va a haber diferencias, porque no es lo mismo la palabra autonomía en Bogotá, cuando la dice el alcalde de Bogotá, que en este momento que es lo que está pensando el raizal. Para mí el raizal, y es lo que estuvimos discutiendo con unos pastores muy recientemente en La Loma, de pronto lo que estaríamos buscando es un Estado asociado a Colombia, pero Estado, para que con la característica de Estado archipelágico pueda tener acceso a su propio mar territorial, a su propia zona económica, a su propio mar territorial y por lo tanto luchar para que se le extienda lo que no se le puede dar como si fuese únicamente un archipiélago perteneciente a un país Colombia. Eso es una de las discusiones que habría que dar. ¿Qué clase de autonomía sería la que sería importante acceder por parte de San Andrés? Porque si San Andrés las 200 millas de mar que le tocan a Colombia se agotan de Cartagena cuando ya llega a San Andrés Isla ya se han agotado esas 200 millas por lo tanto lo que se le otorga a San Andrés como mar es como archipiélago no como Estado archipiélagico que sería totalmente diferente. Entonces en ese sentido es que yo creo que tendríamos que ponernos de acuerdo en la terminología autonómica cuál es la que le interesa realmente desarrollar a San Andrés si es la autonomía que está en la Constitución o un Estado autónomo que pueda buscar su propio mar y luchar para tumbar el fallo de la Haya por esa vía. Pájaro yo creo que la otra parte no se puede dejar en no se puede menospreciar ¿sabe por qué? por lo que nos está pasando primero pues la cuestión de la Haya que todo mundo conoce. Segundo el asunto tan inescrupuloso tan corrupto que la Dirección Nacional de Estupefacientes le está dando los bienes a San Andrés la dirección y son considerables en cantidad todos los bienes que fueron adquiridos a través de de la influencia de falta en narcotráfico están manejos de la DNA la DNA está vendiendo bueno pero San Andrés que es lo más pequeño y lo más frágil ecológicamente y que tiene un artículo específico para que esos bienes reviertan aquí aquí está aquí está mira mediante la ley aprobada por la mayoría de los miembros de cada cámara se podrá limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia establecer control de la densidad de la población regular el uso del sol y someter a condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del archipiélago aquí vienen testaferros de narcotraficantes o amigos de los políticos familiares políticos la autorización para vender los bienes inmuebles en manos de la DNA están en manos de caleños y de barranquilleros porque tienen ellos que vender parte del territorio del departamento de archipiélago para personas que nadie conoce viene y construye deforesta el archipiélago acabo con la capa de la cobertura vital atenta contra el medio ambiente promulga la superpoblación entonces eso ¿por qué? porque está en manos ¿por qué razón tiene que estar la facultad de venta de personas que no pertenecen a la administración pública ni siquiera residen aquí y por medio de circulación no pueden tener empresas ejerciendo una actividad comercial en el departamento de archipiélago entonces en la práctica yo propongo eso primero que todo que desaparezca la dirección de la DNA de la dirección que pierda su efecto sobre San Andrés que pierda su efecto único sobre San Andrés e inclusive San Andrés la administración departamental pueda enajenar esos bienes que fueron vendidos de manera poco transparente por muy por muy bajo el precio del que real la probabilidad le debe establecer o sea existió detrimento patrimonial o sea que se pueden recuperar cantidad de bienes inmuebles ahora muchos están siendo ministros cuánto paga un establecimiento comercial por un bien de eso dónde va ese dinero la DNA no tiene ni siquiera cuenta no tiene un inventario real de eso cuánto está perdiendo la administración departamental de San Andrés en eso cuánto está perdiendo por la explotación de los hoteles o sea de los bienes inmuebles que pertenecen a la industria turística cuánto está recibiendo San Andrés cuánto está dejando de percibir entonces en ese aspecto otro que un funcionario un segundito vamos a una pauta comercial y continuamos aquí en este diálogo ciudadano continuando con este diálogo ciudadano a través de San Andrés hoy compartimos con nuestros televidentes una posición una visión muy importante de cómo queremos un país construido a partir de la potencialidad de cada una de las regiones que lo integran doctor Eduardo Gerardo ¿cómo le podemos dar vida a ese proceso de Colombia país de regiones? Bueno Félix hay un libro que todo el mundo se debería leer que es ¿Por qué las naciones fallan? eso es un libro bien interesante y todo gira alrededor de que una sociedad finalmente refleja su filosofía su lo que ha definido o decidido de cómo va a manejar sus propios asuntos públicos es en la organización del Estado o sea el Estado ¿cómo está organizado? y yo te diré qué clase de sociedad es no podemos continuar una filosofía de manejo del Estado centralizado siendo que todo el país no está de acuerdo con eso y eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer feliz un recorrido por todas las entidades territoriales del país tratando de llamar la atención de que si nos unimos le podemos dar un golpe a centralismo o por lo menos que tengamos espacios de discusión de análisis pero políticos para poder nosotros realmente cambiar lo que haya que cambiar para que el país vaya a la constitución del año 91 y la haga realidad ese es el interés que tenemos en Colombia país de regiones porque tenemos una constitución que no está aplicándose en la parte de autonomía territorial en la parte del manejo regional en la parte que corresponde al ordenamiento territorial no se está cumpliendo por el contrario se le ha sacado el cuerpo y lo hemos convertido nosotros escasamente pues en una en unos lamentos en unos trabajos periodísticos muy interesantes en unos trabajos académicos no, no más esto tiene que ser política y tenemos que enfrentar lanzarnos a la presidencia de la república para que desde el proceso de la misma presidencia de la república la gente tenga la posibilidad de escoger cuál es la modalidad de estado que quiere tener en Colombia o centralismo o autonomía territorial claro cómo integrar esta visión que tú estás planteando a la clase política cómo la integrarías a ese proceso de Colombia país de regiones antes que todo y nada que la comunidad Caja Ciudadano tome conciencia de la importancia de ser autónomo simple y sencillamente porque nadie más que los San Andresanos conoce su región nadie mejor que los Guajiros conozca su región nadie más que el Cartagenero conozca Cartagena y así vamos por todas las regiones por todos los sectores un cachaco y me perdona la expresión sentado en un escritorio no puede no tiene la autonomía de la moral ni administrativa ni de conocimiento ni histórico que necesita un pescador de San Andrés para zarpar para realizar su faena entonces es un absurdo que un cachaco de Bogotá sea el que le autorice a un hileño para salir a pescar es lo mismo que un cachaco en Bogotá sea el que sea el que tenga que indicarle a un indígena guayú para realizar sus tareas artesanales también de caza o de pesca o de cómo vivir nadie mejor que el ciudadano de esa región que es el que conoce su entorno sabe cómo desenvolverse entonces nosotros debemos exigirle al Estado o al Gobierno Nacional a través de las páginas sociales a través de movilizaciones el respeto a las costumbres tradiciones de forma actual el respeto el respeto al medio ambiente a su entorno a los recursos ¿me entiende? porque nadie mejor que el poblador de esa región el que sabe cómo cuidar sus recursos no lo puede hacer mejor un funcionario del orden central cada miembro de su región el que debe propender por desarrollarla entonces nosotros debemos decir que se nos deje trabajar en lo que sabemos en lo que conocemos en la historia con base en los consejos de nuestros antepasados ancestrales por lo menos con el conocimiento histórico central de nuestra cultura de nuestra gente eso simple y sencillamente debe ser la bandera del respeto que le debemos exigir al Gobierno Central y en segunda instancia va pues el desarrollo armónico de las regiones el principio como persona el principio como político así como nosotros peleamos cada cuatro años por ejemplo tú peleas por tu político porque tú consideras que ese te puede manejar mejor todo tu interés yo por el mío fulano por el otro el otro entonces si ya un consenso bueno el que gana es el que va a ministrar entonces que los cachacos nos respeten esa decisión que tomamos cada cuatro años que respeten esa decisión de cada cual montar su diputado ¿me entiendes? y entonces si es así que nos respeten entonces o lo quitamos a ellos que nos sigan manejando como antes del 91 o por lo menos que respeten por lo menos la inversión si nosotros le estamos pagando la nómina a la Contraloría para que fiscalicen nuestros recursos el buen manejo de ellos a la Contraloría le pagamos una nómina a la Asamblea Departamental para que aquellos líderes políticos coadministradores también estén pendientes entonces que respeten esa autonomía simple y sencillamente por naturalidad por ancestralismo por todo por conocimiento nadie mejor que el ciudadano el poblador de cada región conoce su región le agradecemos a nuestros invitados al doctor Eduardo Verano de la Rosa al Saranticorrupción Leandro Pájaro Balseiro el haber aceptado esta invitación de San Andrés hoy a este diálogo ciudadano y a ustedes amables televidentes les invitamos para que día a día nos lean nos sintonicen y puedan sacar conclusiones sobre cómo entre todos podemos construir ese país perfecto ese país de regiones ese país que integre potencialidades para salir adelante para ser una nación desarrollada muy buenas noches gracias